Luego de cumplir con los procesos requeridos por las universidades, 32 estudiantes de salud del área de enfermería se establecerán en las unidades de salud del departamento de Morazar y realizarán el servicio social durante seis meses, para lo que por cinco días recibirán un curso de inducción, reforzando los conocimientos a través de los profesionales del CIBASI. Ya llevamos dos días, iniciamos ayer, son cinco días que les vamos a dar de capacitación y orientación. Es un repaso sobre los diferentes temas de atención en la salud que ellos van a brindar en las unidades de salud. En realidad son 32 jóvenes, en su mayoría señoritas, solo un caballero, pero ahí van a estar estos enfermeros en servicio social, ahí en las diferentes unidades de salud. ¿Distribuidas en todo el departamento? Sí, distribuidas en las diferentes unidades del departamento, principalmente en Gotera, Perquín, Ocicala, las unidades más grandes sobre todo. Estos jóvenes son los que han cumplido todos los requisitos en la universidad, digamos para técnicos de enfermería sus dos años de estudio y práctica, y para licenciados en enfermería ya van con cinco años de estudio y práctica en las diferentes unidades de salud de la región oriental, al igual que en los hospitales como el Hospital San Juan de Dios, o aquí Gotera, La Unión y otros más. Las enfermeras y el enfermero deberán de adaptarse a los nuevos programas establecidos por el Ministerio de Salud para este 2023 y cumplirán con el esquema de vacunación de las unidades de salud que además se acercan a la población más vulnerable. Son varios temas, en realidad cada día es cargada la agenda porque iniciamos con una bienvenida para ellos, haciéndoles ver las responsabilidades al pasar ya de ser estudiantes de las universidades a ser como personal de salud, en las unidades de salud. Se enfatiza mucho en el trato a las personas porque ellos todos están en atención directa a las personas, a las familias, a las comunidades, porque las actividades de ellos van a ser tanto dentro de la unidad como salir a acercamiento a las comunidades. Entonces los temas se les refuerza mucho la parte de ética, la parte de los principios, valores de enfermería, al igual que los diferentes temas como el esquema de vacunación, ellos van a vacunar niños, ellos ya han vacunado niños o adultos en otros lados, o sea, les damos un reforzamiento para que los padres de familia lleven a sus niños a vacunar y también todo lo que tiene que ver con descontaminación de material, lo que tiene que ver con los programas como la atención materna, la atención infantil, ya tomando en cuenta la nueva normativa que es la ley Nacer con Cariño, Crecer Juntos. Los jóvenes estudiantes ahora pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de tres o cinco años y aunque con un poco de nervios por la nueva experiencia, están dispuestos a servir a la población en las diferentes unidades de salud del departamento. Pues un poco emocionada y un poco de nervios y miedo, porque ya esta es una etapa para culminar ya lo que es nuestra carrera profesional y así poder lo que es ya ejercer y la verdad me da un poquito de miedo porque ya tenemos como más responsabilidad, ya no es como nuestras prácticas de que nuestro coordinador o nuestro representante nos apoyaba, ahora nosotros estamos solos con la jefe en la unidad. Al inicio de cada año, desde el Sistema de Salud Básico Integral o del Hospital Nacional de San Francisco Gotera, realizan el respectivo curso de inducción con los estudiantes que realizarán el servicio social para pronto convertirse en profesionales de la salud. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.